Esta es mi casa, de mi ser, da vida conmigo, tú no sabes, esta es mi casa, de mi ser, da vida conmigo. Esta es mi casa, de mi ser, da vida conmigo, tú no sabes, esta es mi casa, de mi ser, da vida conmigo. Esta es mi casa, de mi ser, da vida conmigo, tú no sabes, esta es mi casa, de mi ser, da vida conmigo. Esta es mi casa, de mi ser, da vida conmigo, tú no sabes, esta es mi casa, de mi ser, da vida conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!